... ...cientos de quintanareños y visitantes daban cita en el baile del Bermú... ...antes de comenzar la tradicional paella gigante... ...que año tras año se celebra en honor a los ausentes... ...tras el acto protocolario, reina y damas inauguraron... ...la gran paella popular para 3.700 comensales. El secreto, la cantidad, las medidas sobre todo muy importantes... ...de arroz y agua para que no se te quede pasadita... ...ni se te quede empastrada, ni dura, ni cruda y tal... ...y después eso, el sofrito de la carne, un buen sofrito... ...que esté la carne bien tostadita, que esté cocida, que no esté... ...pues eso, que no esté cruda... ...y nada, después las cantidades, eso, pues más o menos... ...probarla de sal, que no esté sosita, que... ...siempre estamos rectificándola para probarla... ...y para ver cómo está de sal y el colorcito y todo eso... ...y la experiencia también de todos los años que llevamos... ...ya haciendo payitas y todo tipo de eventos monumentales... ...y ya está, y además sí ponerle mucho amor... ...que digo siempre, mucho amor y mucho cariño. Quienes quisieron degustar este rico plato tuvieron que hacer cola... ...aunque la espera mereció la pena. Está de vicio este año, es valenciana, valenciana... ...de carne, con conejo y pollo. Está buenísima, tiene un sabor estupendo, muy buena. Palla muy buena. Está muy buena, muy buena, muy buena. Qué bien, está riquísimo, muy bueno, sí, sí... ...además siempre, todos los años está muy bueno... ...porque venimos siempre. 370 kilos de arroz, 740 litros de agua, 200 kilos de pollo... ...150 de conejo, 150 de costilla de cerdo... ...y 200 kilos de verduras, entre otros ingredientes... ...han sido necesarios para preparar esta deliciosa paella gigante... ...una tradicional forma de celebrar el Día del Ausente... ...en Quintanar de la Orden, dentro de sus fiestas patronales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!